El pasado 21 de julio, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica declaró beneméritas de la patria a 14 destacadas mujeres costarricenses. Desde la Universidad de Costa Rica, nos alegra que estas designaciones reconozcan a mujeres que han destacado en la ciencia, la política, la salud, el arte, la cultura y la protección del ambiente. Más aún, nos honra que con estos beneméritasgos se dé un paso más para reducir la brecha histórica en el reconocimiento de los aportes de las mujeres a la sociedad costarricense. Cada una de estas nuevas beneméritas marcó a múltiples generaciones con sus conocimientos, talento, servicio e invaluable trayectoria en las más variadas áreas del saber. Muchas de ellas, incluso, tuvieron cercanía con nuestra alma mater desde la faceta de estudiantes, docentes, investigadoras y allegadas a las causas que nuestra comunidad universitaria ha defendido a lo largo de los años. Esto nos enorgullece sobremanera. A través de las obras y ejemplos de estas beneméritas de la patria, podremos enriquecer nuestro entorno y acervo cultural, una tarea que desde la academia procuramos enaltecer con nuestro quehacer cotidiano. Sabemos que aún falta mucho por reivindicar. Muchas mujeres más deben ocupar espacios protagónicos en nuestra sociedad y por ello reafirmamos nuestro compromiso, porque la equidad de género sea una realidad y no un discurso. Desde la Universidad de Costa Rica, nos unimos a la celebración de contar con estos nuevos reconocimientos por el honor que representan hacia todas y todos los costarricenses.